Si bien ya respondió a parte de estos señalamientos que hizo el gobierno de El Salvador, ellos también mencionaban que era un crimen de Estado. ¿Usted aceptaría este calificativo que se ha puesto a esta tragedia de Ciudad Juárez? Pues eso lo tiene que resolver la Fiscalía y tampoco quiero polemizar sobre este asunto, que es muy doloroso, lamentable.